Perdona a tu pueblo, perdónale Señor, perdónale Señor. Desafío Cuaresmal Fe Ten fe. En este primer jueves eucarístico, a pesar de la circunstancia, confía en el Señor. Dios es compasivo y misericordioso, y solo desea lo mejor para ti. Salmo, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Salmo, capítulo 1, versículos del 1 al 6.